Ahora resulta que te duele lo que canto Pues me disculpas pero ni una es para ti Según dijiste que yo ya no te importaba Pero es mentira porque aun te acuerdas de mi Vete olvidando de esa mañita de espiarme Porque no vayas Sé que te enteres de algo que ahora sí sé de verdad Y que te ama mojar, tengo mucho pa' quemarte Pero quien le va a echar lumbre a lo que ya quemado está Y si no sabes qué hacer y ya no me quieres ver Entonces deja de joder, ay pero deja de joder Que te aguanten en tu casa y si no ya sabes qué hacer Este con tu nuevo humor pa' que le des unas clases A lo que yo te enseñé, eso sí le sabes bien Y si no pues te entabas porque yo ya me cansé Vete olvidando de esa mañita de espiarme ¿Por qué no vayas? ¿Por qué no vayas? Y si no te enteras de coger, entonces deja de joder Ay pero deja de joder Que te aguanten en tu casa y si no ya sabes qué hacer Este con tu nuevo humor pa' que le des unas clases De lo que yo te enseñé, eso sí le sabes bien Y si no pues te entabas porque yo ya me cansé Y agarraditos de la mano se me van los dos